Nosotros tenemos que transmitirle a David todo el optimismo posible de cara a esta recta final, pero también le transmitir una realidad, y la realidad es que es un chico que ha tenido una lesión grave, importante, que ha hecho un esfuerzo tremendo para recuperarse, y que estamos en manos principalmente de él, de su físico. En la vida no hay que confundir los deseos con la realidad, yo deseo que vaya, pero la realidad puede ser otra. Así se manifestaron el seleccionador de España, Vicente del Bosque, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, sobre la baja de David Villa de cara a la Eurocopa. Del Bosque hablaba de milagros con respecto al jugador. No hay nadie descartado, de verdad, puede haber recuperaciones milagrosas. Y en esas recuperaciones milagrosas el técnico incluye a Puyol, al que se resiste a descartar para el torneo europeo. Las perspectivas son buenas, pero, bueno, en principio es muy complicado, claro. Pero bueno, están dentro del paquete de todos aquellos que puedan tener alguna molestia, que hasta el día 27 no lo resolveremos. Del Bosque envió un mensaje de apoyo a los internacionales aún lesionados. Transmitirle a David, a Puyol, a todos aquellos que estén con algún problema, el máximo optimismo. Oye, y si luego no van, pues, pero por lo menos que trabajen con la idea de llegar en buen estado, ¿verdad? Gracias. Gracias.